¿Qué cosas tiene la vida, Mariana? ¿Qué cosas tiene la vida, cuando más alto volamos, Mariana? No duele más la caída, ¿qué cosas tiene la vida, Mariana? ¿Qué cosas tiene la vida, aquella simple aventura, Mariana? Sin bucación de semilla, hecho en el tiempo raíces, Mariana, abriendo viejas heridas. Más mi razón se la lleva, Mariana, por ser la fruta prohibida. ¿Qué cosas tiene la vida, Mariana? ¿Qué cosas tiene la vida? Soy el otoño y te debo, Mariana, tu primavera encendida. Te están brotando las hojas, Mariana, ya se han caído las mías. En un profundo vacío, Mariana, de soledad compartida. Voy a velar ilusiones, Mariana, que se han quedado dormidas. ¿Qué cosas tiene la vida?